Hola a todos, bienvenidos a mi canal, al video de hoy les traigo unos productos recibidos de la tienda SHEIN que es una marca de pura ropa y accesorios entonces ya he hecho creo que dos videos o un video acerca de esta marca que ya me han hecho llegar algunos productos y en esta ocasión creo que es la tercera vez que me hacen llegar productos entonces les quería mostrar que fue lo que me hicieron llegar son 7 cambios de ropa y estos productos tardaron aproximadamente unos 10 días hábiles en llegarme porque creo que una de las preguntas más solicitadas es cuánto tiempo duran en llegar entonces ellos manejan dos tipos de envíos, es el envío express y el envío por correos el envío express tarda de 3 a 7 días hábiles, les comento que a mi me llegó a tardar hasta 10 días hábiles y como que el envío estándar tarda de 15 a 20 días hábiles el envío express es gratis en compras de 4 mil pesos o como 3 mil 900 pesos más o menos y el envío estándar es gratis a partir de 300 pesos de compra entonces les quería comentar que me dieron un código de descuento es Ferry 18, se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción y es un 18% de descuento en compras de 2 mil pesos también están teniendo una promoción por septiembre que va a ser la independencia de México tienen un código de VIVAMX105 que es un 15% de descuento en compras de mil pesos la calidad de los productos para el precio que tienen la verdad es que está súper bien yo sinceramente no soy muy delicada en cuestión de la ropa yo la verdad es que si elijo, pues nada más con que me guste con que me sienta cómoda, la verdad es que yo soy feliz yo no soy tan dedicadita, yo no soy tan delicada en cuestión de la ropa entonces la verdad es que para mí es muy buena calidad y yo me he sentido muy contenta con los productos que me han hecho llegar como es una aplicación y es una página web, ustedes no se pueden probar los productos obviamente entonces es súper importante que conozcan sus medidas no se basen siempre únicamente en la talla que generalmente utilizan porque como son productos chinos siempre pueden llegar a venir un poquito más disminuidos entonces les súper recomiendo sacar sus medidas viene muchísima información de la ropa, viene de que si eres talla chica, son estas medidas incluso vienen opiniones y eso me encanta de la tienda que en las opiniones hay gente que comenta de que saben que yo soy talla tanto normalmente pedí tal y me quedo grande, me quedo chica incluso pueden adjuntar fotos y eso la verdad es que me encanta entonces ustedes se pueden guiar en los comentarios muy bien para saber este de su talla voy a comentar mis tallas para que ustedes lo puedan tomar como medida de cintura tengo 73 centímetros, de cadera 102 centímetros, de pecho 95 centímetros soy brasier 34C, peso 68 kilos y mido 1.60 les voy a dejar las medidas aquí abajito en el cuadro de descripción junto con para pulgadas si ustedes son de Estados Unidos ok empezamos con el primer producto es un conjunto de una falda con un top este tiene un precio de 190 pesos y yo lo pedí en talla L este es el top, de todas maneras voy a mostrar un clip usándolo y esta es la falda ambos productos tienen como estos para colgarse mucho más fácil la tela se estira entonces creo que el L me quedó perfecto nada más la falda la siento un poquitito ajustada en el área de la cintura este la tela no se transparenta es completamente opaca y me encantó que sea como tipo como el tipo de serpiente entonces la sentí súper cómoda es bastante gruesa la tela me gustó mucho junto y aparte el top me gustó también como que para utilizarlo con un pantalón de mezclilla entonces como que puedes hacer varias combinaciones con este top después tenemos otro conjunto que este también es una falda con un suetercito la parte de arriba es elástico es un poquito, es más delgada que la combinación que el conjunto anterior no se transparenta yo lo pedí negro, no se transparenta también es talla L la falda me quedó bien, no la sentí ajustada para nada el top viene un poquito grande porque se supone que se debe de utilizar con un hombro caído o incluso hasta los dos hombros caídos creo que me quedó bien es un poquito arriba del ombligo el top y nada más que las mangas me quedaron un poquito largas pero esas como que las puedes doblar y ya lo puedes disimular el suetercito, el top es bastante caliente la falda es delgada entonces lo puedes utilizar para cualquier temporada pero el sueter si es bastante caliente es una tela más gruesa es como una tela como de sudadera entonces este si lo recomiendo utilizar para invierno o si por ejemplo que está muy nublado si está lloviendo ahorita para esta temporada de lluvias después tenemos una blusita que es mucho más casual este también todo es talla L también para ahorrarlo para no estarlo comentando todo es talla L es de manga larga es un tono gris clarito y es bastante delgadita creo que yo lo utilizaría más bien para otoño porque este tiene la espalda descubierta entonces a lo mejor para invierno si puede ser bastante delgadito la tela es muy delgadita entonces créanme que no es para nada caliente no se transparenta ustedes lo van a poder ver en los clips y la verdad es que está súper cómodo la talla M creo que si me hubiera quedado bien me hubiera quedado más ajustado pero la verdad es que yo buscaba algo un poquito más ligero como más casual y como más cómodo como para estar en la casa como una salida muy muy casual entonces por eso lo busqué en talla L para que me quedara un poquito más grande y más cómodo después tenemos una blusa blanca straple tiene es más larga de un lado esta me gustó muchísimo nada más que me quedó grande en el área del pecho yo creo que voy a tener que pues que mandarla a reparar un poquito yo creo que la talla M me hubiera quedado perfecta porque si ustedes son más o menos de la misma copa que yo o más o menos de la misma cintura yo creo que les va a quedar grande la talla L entonces les recomendaría irse por la talla mediana es súper cómoda a pesar de que es blanca no se transparenta este estaba utilizando un brasier color piel y creo que queda padrísimo la verdad es que me gustó mucho en la parte de atrás es con cierre y en la espalda es con resorte aquí lo pueden ver entonces no hay problema de que de la espalda les vaya a quedar o sea aún así con resorte me quedó grande entonces les voy a estar agarrando pero si les preocupa que les quede chica creo que el resorte les va a ayudar muchísimo a que lo sientan más cómodo tenemos otra blusa blanca que esta es como un crop que son de arriba del ombligo esta ya la utilicé esta se puede llegar a transparentar más es como tela como de licra entonces se estira no hay tanto problema nada más lo único ya la utilicé por eso pueden ver que está manchado de maquillaje este es como un poquito más abajo de cuello de tortuga manga larga y tiene como una una tela tiene como aquí como que esta telita va como a la altura de la cintura queda muy bonito nada más el detalle que yo encontré es que pueden ver que está toda manchada porque se me estaba se me sube mucho entonces llega a notarse el brasier entonces me lo tenía que estar baje y baje y baje creo que es el único detalle que puedo encontrar este pero si ustedes son un poquito más delgadas yo creo que la L les va a quedar muy bien y nada más que si ustedes miden menos de cintura esta tela bueno este pedacito les va a quedar flojo porque a mí no sé si van a poder ver en el clip pero me queda como bastante flojo entonces a lo mejor hay que agarrarle para que no se vea como que nada más hay una tela colgando sino como que se vea un poquito más ajustado y luzca más y después tenemos dos trajes de baño que ahorita la verdad es que me da un poquito de pena que me vieran en traje de baño pero ya en este punto ya me vieron en calzones entonces pues ya ni modo que me vieran en traje de baño este tenemos un traje de baño verde neón que ahorita me encanta lo neón ya saben que estoy súper fascinada viene con un top straple esta ya L como les recuerdo todo esta ya L este no tiene nada de agarraderas no tiene este nada de tirantes adicionales ni nada de eso tiene unos huequitos para que ustedes puedan quitar la copa y poderlo lavar mejor y que no se deforme la copa eso me gusta y el calzón está súper bonito es más como tipo no es tipo tanga pero si es mucho más corto que un calzón normal entonces a mi el calzón me quedó chico o sea es talla L y me quedó siento que de la parte de las pompas se me mete un poco entonces creo que me queda un poco apretado y también de la de la cadera es resorte pero me queda poquitito apretado o sea si se llega a notar que me queda ajustado pero lo que más este es un poquito más incómodo es la parte de las pompas que yo creo que se me llega a meter un poco entonces yo creo que este bajando un poquito más de peso me va a quedar bastante bien el color está hermoso es idéntico al de la foto es un verde neón intenso el color está súper bonito me encantó entonces si les preocupa el color de las telas la verdad es que están súper bonitas todas después tenemos otro traje de baño y este es un azul rey este también estaba en verde neón pero como ya había pedido el otro en verde neón quise utilizar uno azul rey porque me encanta el azul rey también tiene huequito para que saquen las copas y poderlo lavar y este es el top este tiene la posibilidad también es straple y ustedes hacen el nudo entonces ustedes pueden hacerlo tan apretado o tan flojo como ustedes quieran y tenemos el calzón este calzón ya es un poquito más grande es más alto queda un poquito más arriba de la cadera como pueden ver y también el calzón es más amplio ok entonces son los productos recibidos de Shein la verdad es que estoy súper fascinada como les comento es hecho en China entonces la calidad por el precio está súper bien ya les he comentado que yo no soy muy delicada con la ropa entonces yo estoy fascinada nada más con algunos detallitos creo que la única que voy a mandar arreglar es la blanca que tiene un poquito más largo de un lado porque si me quedó bastante grande del pecho pero lo demás me quedó súper bien recuerdo que las medidas y las tallas también las ligas de todos estos productos se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción así como la página web de Shein oficial y la de Shein México se los voy a dejar aquí abajito para que vayan a darle un click entonces espero que les haya gustado cualquier duda me pueden dejar en los comentarios y los invito a suscribirse regalarme un like y nos vemos en el siguiente video adiós